¡Suscríbete al canal! Nos acompaña Beira Reyes. De esta manera damos inicio. Minza realiza jornadas de fumigación en barrio del Distrito 4 de Managua. El Ministerio de Salud sigue poniendo a disposición todos los recursos necesarios para trabajar en la prevención de las enfermedades vectoriales transmitidas por el Sancudo. Es por ello que esta vez las jornadas de fumigación llegaron hasta el barrio San Luis, ubicado en el Distrito 4 de Managua. La mañana de hoy nos encontramos en el barrio San Luis, dando continuidad a lo que son las brigadas de jornadas de fumigación. Vamos a estar en el barrio aproximadamente con 740 viviendas, en las cuales se les va a estar haciendo la intervención de fumigación. Los brigadistas del Minza recordaron que para que estas jornadas tuvieran éxito, era necesario el trabajo en conjunto de la población, que consistía en eliminar espacios donde se pudiese almacenar el agua y la limpieza continua. Es la importancia de prevenir enfermedades vectoriales, ¿verdad? Como la malaria, el dengue, ¿verdad? Entonces este es un buen trabajo que hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Con la población nicaragüense, con el barrio San Luis, de la fumigación es muy importante este trabajo. Bueno, pues usted sabe que los Sancudos siempre están a la orden del día, ¿no? Y si fumigan mejor, porque así se radica la malaria. Con cámara de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Alejandra Palacios. Jornada de vacunación contra la COVID-19 llegó al barrio La Reinaga este miércoles 8 de diciembre. Estamos aplicando la soberana, la que la vamos a aplicar el día de hoy, su segunda dosis, ¿verdad? Es decir, 0.5 ml, es la que nosotros le vamos a aplicar a su médico. La jornada de inmunización contra la COVID-19 llegó este 8 de diciembre al barrio La Reinaga, en el que las familias abrieron sus hogares para que estos hombres entraran y les aplicaran la dosis que les tocaba. Esto ha venido a beneficiar a muchas familias, ya no estamos haciendo filas como estábamos haciendo en los hospitales, ¿verdad? Pero que ahora pues le damos gracias a, primeramente al gobierno, ¿verdad? Y primeramente a Dios también, porque hasta aquí a la casa han venido, pues, ¿verdad? Y pues se los agradecemos. Porque el gobierno está pendiente a nuestra salud, está pendiente a nuestra cultura, que tenemos nosotros, que tenemos miedo a algunas personas de vacunarnos. El Ministerio de Salud está dispuesto y de cara a la población en la inmunización contra la COVID-19. Este, el día 8 de diciembre, que es feriado nacional, nosotros, el Ministerio de Salud, estamos dispuestos siempre de cara a la vacunación e inmunización completa a la población. En este barrio hay un aproximado de unas 1.200 viviendas, las cuales se pretenden trabajar en aplicación de las diferentes vacunas. Hoy se pretenden trabajar, tenemos al menos dos equipos de trabajo, andamos aquí 24 personas trabajando. De cara a la vacunación andamos aplicando vacuna AstraZeneca y Sputnik Light para mayores de 18 años en primera dosis, así como en refuerzo. Según el más reciente informe del MinSA, el 64% de la población en Nicaragua se ha vacunado contra la pandemia. Esta nueva implementación de visita casa a casa y aplicar la dosis se vuelve la principal estrategia en la intensa lucha para contrarrestar esta enfermedad. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz. En la sesión de este miércoles de la OEA, Nicaragua rechazó una nueva convocatoria y cualquier documento en contra del pueblo de Nicaragua. Este miércoles 8 de diciembre se desarrolló una nueva sesión del Consejo Permanente de la OEA y estas fueron las palabras de Nicaragua. En la solicitud de palabra por parte de la delegación de Nicaragua, adelante por favor. Representantes de los estados y gobiernos miembros de la OEA, esta delegación rechaza de la manera más categórica la convocatoria de otra sesión ilegítima del Consejo Permanente, cuyo único propósito es continuar agrediendo al pueblo nicaragüense. Esta sesión, al igual que todas las anteriores convocadas con el festejo de los enemigos del pueblo nicaragüense, promueven flagrantes violaciones a los principios centrales del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Fundacional de esta misma organización. Exigimos a cada representante aquí presente a que guarde un apego irrestricto a los principios fundamentales del respeto a la soberanía nacional, la libre autodeterminación y el no intervencionismo en los asuntos internos de Nicaragua, a como Nicaragua se abstiene de interferir en los asuntos internos de sus propios estados. Rechazamos la convocatoria de esta sesión, así como cualquier documento que se pretenda aprobar en contra del pueblo pacífico, digno y humilde de Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y todo el Estado de nuestra Nicaragua libre, luminosa y soberana, a nombre de nuestro pueblo digno, luchador, nunca vencido, acudimos a este otro evento intervencionista de la OEA, una más en su historia despreciable, de ignominiosa, deshonrosa, desvergonzada entrega y sumisión al imperialismo norteamericano. Acudimos por responsabilidad de Estado y de gobierno, conscientes de que este es otro ínfame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos. Otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado, negando los derechos de los pueblos y participando como cómplices, convocantes y protagonistas de golpes de Estado, invasiones, intervenciones y otras maniobras destructivas y genocidas promovidas por el imperialismo norteamericano. Estamos aquí para decir que ni nos vendemos ni nos rendimos, como hemos dicho y hecho en todo momento. Estamos aquí para decir que somos patria libre, la patria honrosa y gloriosa de Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas, de Benjamín Celedón y Augusto Sandino, generales y apóstoles de mujeres y hombres libres, por siempre libres en estas tierras sagradas. Y estamos aquí para denunciar los crímenes, la abyección, la negación de todos los instrumentos del derecho internacional y de todas las cartas que deberían regir las relaciones entre seres humanos, entre familias y comunidades de este mundo y este continente. En esto que llaman cesión es la OEA, esa cosa tan fea, la que está enjuiciada por todos sus tropelías, como enjuiciados están por crímenes de lesa humanidad ante todos los tribunales de los pueblos, los Estados Unidos, sus jefes. Este es otro momento que subraya la ínfima condición de lacayos y arrodillados de este organismo, que ha perdido toda legitimidad o credibilidad y que no cuenta con ningún respeto entre los pueblos. Las posiciones de Nicaragua han estado y están claras. No somos colonia, no somos esclavos, no somos sirvientes de nadie, de ningún imperio o de ningún gobierno que se crea potencia. En esta humanidad tan golpeada por sus propias carencias y excesos, nuestro énfasis, nuestras búsquedas, nuestras luchas deberían apuntar a resolver las prioridades derribadas de la injusticia climática, de la injusticia económica, de la injusticia social y de todas las calamidades, pecados y sacrilegios que el egoísmo, la codicia, la desmesura, la ambición han generado a tantos seres convertidos en mendigos por las voracidades coloniales y neocoloniales. Acusamos a la OEA, que no tiene autoridad moral para acusar a nadie, porque son, con Estados Unidos, en palabras de Sandino, el antro donde se fabrican crímenes, tropelías y tropeles contra todos los derechos humanos, políticos, económicos, climáticos, sociales y contra las libertades de nuestros pueblos que reclaman y exigen cada vez con más fuerza y determinación. Señor Presidente, Nicaragua es libre y será libre porque tiene hijas e hijos que la aman. Muchas gracias. Para Crónica TN8, Carley Diceledón Granada destaca por su fervor católico en estas festividades marianas. Un año más, la devoción a la Santa Imagen de la Virgen María llevó a católicos a recorrer las Isletas de Granada. Todos los católicos celebramos a la Virgen María para que intercedan ante nuestro Señor Jesucristo y nos siga cuidando en salud, en prosperidad, en paz y tranquilidad, que es lo que queremos los nicaragüenses. Y Granada celebra con fervor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, celebramos esa purísima Concepción de María, donde hay una romería de los granadinos que celebran la novena de los nueve días. El rezo de esta purísima acuática se realizó en la isla del antiguo Fuerte San Pablo. Ella era patrona del castillo de la Inmaculada Concepción hace 349 años y hace 300 que esta bellísima imagen llegó a las costas de Granada un 8 de diciembre en la madrugada. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8. Y nos trasladamos a León, donde siempre se lucen en su máxima expresión en su fervor católico en una de las fiestas más populares de Nicaragua. La celebración en este departamento del occidente de Nicaragua tiene especial relevancia porque fue donde se originó. ¡Y en el campo de la madre de Diego! La historia data en agosto de 1947, cuando se elevaron plegarias a la Virgen ante la erupción del volcán Cerro Negro. Ya hace 40 años mi mamá nos inculcó eso y también la mamá de ella. ¿Quién causa de la celebridad? La celebridad de María. Y sentirnos gozosos de servirle al pueblo mariano. La Virgen nos ha hecho muchos milagros ahorita con el COVID. La Virgen nos salvó a todos, porque a todos nos dio. Y seguirle agradeciendo la Virgen a mi madre santa. La gritería es catalogada como una maravillosa expresión de cultura y tradición. Con su tono religioso también, pero siempre ligado al pueblo, ¿no? Es muy bonito tener gente, niños en la calle pidiendo, gente ayudando. Y compartiendo también. Exacto, solidaridad, etc. No se ve esto en muchos países y la verdad que es muy interesante. Desde México hasta Córdoba, Argentina. Y bueno, es la primera vez que después de tantos viajes vemos algo así. Mucha gente en la calle. Mucha alegría. Por ahí en otros países no se logra ver eso, por la inseguridad y todo eso. Y aquí se ve como todo muy tranquilo y compartiendo en la calle. ¿Puedes circular? Sí, no sentimos peligro en ningún momento. Venimos del Salvador que ahí tienes que andar mirando para todos lados para que no te robe o te pase algo y aquí es muy diferente. Es la más popular desarrollada en la tierra de lagos y volcanes. Verónica Palacios, Ocrónica TN8. ¿La gorra le llaman a esto? Ay, café. Pero la dan ropa, viene muy bien. Por tercer año consecutivo, las familias de Matiares celebran una purísima acuática frente a las costas del lago Solotlán. Casi una decena de lanchas de los pescadores locales recorrieron las aguas del lago de Managua la tarde de este miércoles para honrar a la Virgen María este 8 de diciembre, día en que la iglesia celebra el dogma de su inmaculada concepción en el vientre de Santa Ana. Bueno, en el municipio de Matiares llevamos tres años realizando lo que es la purísima acuática. Realmente pues tenemos un municipio muy cristiano, muy creyente, que se suma siempre a las fiestas marianas. Pues es devoción, fervor de este pueblo mariano de Matiares para las familias venir a celebrar en unidad, en tranquilidad, en paz y sobre todo en armonía. Unas 50 personas participaron en esta actividad que se realiza tras haber celebrado como pueblo cristiano el 7 de diciembre la gritería. Una fiesta que es parte de las tradiciones que rescatan los valores, identidad cultural y creatividad de quienes profesan la fe católica. Tras el paseo en lancha se repartió la gorra a los asistentes. Está muy bueno, o sea, está muy lindo. La gente se anima a seguir con estas tradiciones que tenemos y pues gracias a nuestro gobierno que nos impulsó esta actividad. Me parece muy bien, ya que nos permite descubrir la cultura, ese patrimonio que tiene nuestro municipio de Matiares como cultura religiosa, ¿verdad? Estar en celebración en esta purísima acuática que se lleva hace tres años y más o menos que se celebran conceptivamente. Las autoridades de la Policía Nacional resguardaron el evento para que las familias junto a las autoridades pudieran disfrutar en paz, tranquilidad y seguridad. Jimmy Altamirano, Crónica TN8. Muy concurrida se desarrolló la purísima acuática en el puerto Salvador Allende. Estos son los 13 años de la purísima acuática desde el puerto Salvador Allende y hace un recorrido navegando por el lago, pero finalizando con entrega de paquetes alimenticios que están preparados. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¿Son 13 años que se celebran esta purísima acuática? 13 años que celebramos esta purísima acuática con alegría, con amor, con fe, con esperanza y la población muy contenta en estos momentos. Vamos a hacer entrega de 5 mil paquetes y 11 mil porciones del ayote en miel. ¿Esto se hace en otros lugares o solo aquí? Lo estamos haciendo en todos los puertos del país, en todas las purísimas acuáticas, en todos los puertos del país. No nos vamos, no nos quedamos. Ya se fue, ya. Ya está doblando para allá. ¿No parece esta purísima acuática? Léngase, léngase. ¿Todos los años viene usted? No, hasta ahora, pequeño. ¿Por qué la ve linda? Ah, porque siempre la he querido, oye. Bueno, es una tradición muy bonita, porque sale de lo común y solo en nuestro país se celebra este tipo de tradición. ¿Ustedes los nicaragüenses siempre lo hacen? Sí. Es raro, porque en otros países no se hace. No, entonces por eso es una tradición nuestra propia. Además de los paquetes alimenticios, también se entregó en el puerto de Salvador Allende. Miles de porciones de ayote en miel, uno de los dulces que se regala para esta época de Navidad. Con imágenes de Eduardo Sandovales, se informó ante Norpeña Solano, Crónica TN8. Un equipo de Crónica TN8 realizó un recorrido por los diferentes altares de la Purísima Concepción de María en Managua. Este miércoles, las familias capitalinas salieron a disfrutar de un ambiente de paz y mucha alegría en la avenida de Bolívar a Chávez, donde varias instituciones del Estado colocaron coloridos altares. A venir a dar un recorrido. ¿Cómo ha mirado todo por acá? Pues, bien. ¿Está bonito? Sí, está bello. ¿Mantener ese fervor cristiano? Bello, que se siga manteniendo esa tradición. ¿Están parecidos los altares acá en la avenida? No, no, está bonito, está bonito, todo recreativo. Nuestro buen gobierno está haciendo buenas cosas. El que no quiere reconocer, que no reconoce. Pero nuestro comandante ha hecho buenas cosas. Y seguimos de frente, vamos con el frente. ¿Quién le acompaña hoy? Mi esposa y mi hija. Y bueno, nuestro padre es el espiano. ¿Ese fervor cristiano se mantiene? Se mantiene, se mantiene el fervor cristiano. Nosotros nicaragüenses no hemos de perder la fe nunca. Los capitalinos, con mucha devoción y veneración, cada diciembre se disponen a recorrer el corazón de Managua para disfrutar en familia de las tradiciones cristianas. En este punto fue notorio el resguardo de los efectivos de la Policía Nacional que están trabajando volcados para la protección de las familias en estas fiestas decembrinas. ¿Andas alegre con tu padre? Sí. ¿Qué han visto hoy aquí? Los altares. La virgencita. Ajá. Entonces, la virgencita es tan bonita. Es bastante bonito, bien agradable el ambiente y bien ordenado, bien decorado. La decoración es bastante bonita. ¿Puedo apreciar todos los altares? Sí, sí, desde que veníamos caminando. Ok. Apreciando todo. ¿Ve que la decoración rescata esas tradiciones? Claro que sí. Sí, todos los altares representan un poquito de Nicaragua. En nuestro recorrido también visitamos la Feria del Comercio 2021 que se instaló el pasado 3 de diciembre en el Paseo de los Estudiantes donde el Ministerio de la Economía Familiar está promoviendo a 274 negocios que son parte de la Corporación Municipal de Mercados de Managua, trabajadores por cuenta propia y del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Bueno, estamos ofertando las sandalias de niña, las marimbas ahorita que es para la Navidad, los carritos, las mariposas, las guitarras, tenemos bates, todos estamos a precios solidarios. Las sandalitas a 150, las guitarritas a 100, hay de varios precios. Las palomitas a 50 pesos, las otras valen 200, las marimbas. Hemos tenido una cantidad de visitantes de 20.500 visitantes en estos días y una venta de 512.568 cortos. Eso es muy bueno porque eso está generando empleo y sobre todas las cosas le está dando la estabilidad económica de esta familia nicaragüense. Aquí debo manifestarse, Gretel, que están involucrados tanto los protagonistas del Ministerio de Economía Familiar como los comerciantes de los siete mercados capitalinos. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Muchas familias decidieron celebrar este 8 de diciembre feriado nacional en las playas de Pochomil y Mazachapa. Una gran cantidad de personas visitaron este miércoles las playas cercanas a la capital. En grupos de amigos o familias se recuperaban de la celebración del 7 de diciembre, refrescándose en las playas de Pochomil y Mazachapa. Porque es alegre, es bonito aquí, es alegre más que todo. Bien tranquilo, bien seguro. Sí, bien tranquilo, bien seguro. Aquí a descansar un poquito, estar en familia, estar con los niños descansando un poquito. Tranquilo, bien resguardado, bien familia como le digo. Ando con mi familia, bueno, de vacaciones un ratito, porque todos trabajamos. Y me gusta, pues, porque no conocía a mi familia. Los ranchos de negocios frente a la costa también recibieron a buen número de visitantes, quienes guardando las medidas de prevención probaron todo tipo de delicias a base de mariscos. Andamos celebrando el Día de la Virgencita. Ayer celebraron la Purísima y hoy descansando. No, sí, yo la grito el 7 y hoy ya me toca a mí, con mi familia. Andamos pues toda la familia disfrutando el día que nos tocó de descanso en nombre de la Virgen María. Ayer anduvimos en la gritería, hoy no estamos comiendo lo que nos dieron en la gritería. Pues bien visitado, gracias a Dios, ¿verdad? A pesar de que es día de semana, pero como es feriado, pues las familias han aprovechado para venir a disfrutar, de darse un chapuzón a la playa, ¿verdad? Con este calor que está ahorita incandescente. Y a la vez degustar de lo que nosotros tenemos, porque la gente está consumiendo todo lo que es mariscos. La afluencia del pasado fin de semana y de este 8 de diciembre mantiene con buena expectativa a los prestadores de servicio de cara a este fin de año. Es por ello que en su décimo aniversario el Hotel Bahía tiene grandiosas promociones para que las familias hagan rendir su dinero en este fin de año en sus habitaciones al 2x1. ¿Qué significa? Que tú vienes y pides una habitación, pagas una habitación y vas a tener derecho a usar dos habitaciones por el precio de uno. ¿Qué hemos agregado o mejorado para ello? Si tú no te puedes quedar esta familia que viene una noche o la pareja, se queda la noche que han planificado y la que tiene de regalía la planifica para cuando va a volver nuevamente a Hotel Bahía y hacer uso de esa habitación gratis. De igual forma se tendrá un descuento en la factura de consumo del 30%, con el fin de que los turistas consuman sus mariscos frescos y de primer nivel. O sea que si tú consumes 2.000 Córdoba en tu familia y obtienes el 30% de descuento, no vas a pagar 2.000 pesos, vas a pagar apenas 1.400 Córdoba por ese consumo. Es así que los nicaragüenses ya comienzan a disfrutar las bellezas naturales y restaurantes costeros en esta época, en que se promueve la recreación y unidad familiar. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano. Familias visitan el Parque Volcán Masaya este 8 de diciembre. Familias de distintos puntos del país visitaron este miércoles el Parque Nacional Masaya, uno de los atractivos naturales más importantes del país. El sitio que reviste de alto atractivo para nacionales y extranjeros, también cuenta con un restaurante y diversas actividades que pueden ser disfrutadas por los visitantes. Se mira muy bonito, nos tienen bien cuidadito y la vista muy linda, para venir en familia a disfrutar. ¿Así como anda usted hoy disfrutando? Así es. ¿Con cuántos miembros anda hoy? Andamos cinco. Cada día el parque abre sus puertas para las visitas diurnas desde las 9 de la mañana. Hoy he estado muy visitado, principalmente el circuito San Fernando y San Juan, que es observar la laguna de Masaya, el lago de Nicaragua, el volcán Mombacho. Esa es la mejor vista panorámica que tenemos en el volcán Masaya. Los visitantes pueden acercarse al acceso en la carretera Masaya-Managua, donde se les indicará dónde comprar el boleto. Los invitamos a la población nicaragüense, verdad que no está viendo, de que visiten, los costos son muy accesibles, tarifa para Nacional presentando la cédula nicaragüense es de 50 cordobas. En este lugar sobresalen algunas ofertas turísticas, como son el recorrido sobre las cuevas, visita a museo, asimismo el área de recreación infantil y también visita a los cráteres. También tenemos el espectáculo del magma en el cráter Santiago del volcán Nindirí, que inicia desde las 4 y media hasta las 7 y media de la noche, con un costo de 10 dólares para no residentes y 5 dólares para nacionales presentando su cédula. El parque volcán Masaya está localizado en el kilómetro 23 carretera a Masaya. Está a menos de media hora de Managua y a 10 minutos de Masaya. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz. Hemos llegado al final de nuestra cuarta jornada informativa. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.